Bueno, desde el primer, terminar el primer mes, yo vi la diferencia justamente en el suelo pélnico, porque uno va mucho menos al bánico. Eso es, para mí, fue importante, porque prácticamente eso es lo que me interesaba. Y después se ve estéticamente la diferencia ya en el abdomen. Y lo bueno es que se mejoró mi postura también, que eso no lo había contemplado. Bueno, yo me llamo Esmeralda Massini, tengo 61 años. Yo vengo de Belca, soy italiana, yo tengo casi prácticamente 30 años de vivir aquí, soy empresaria. Yo hace ya algunos meses estaba interesada en eso, porque como tuve un cáncer hace años de la matriz, había una bajada de, así se dice, de órgan. Entonces fue un neurólogo y él me aconsejó hacer, trabajar el suelo pélvico. Entonces me empezó a hablar de los hipopresivos y de ahí yo investigó un poquito. Iba más del lado de los Estados Unidos que yo se lo dijo, ¿verdad? Y bueno, cuando vi la publicidad aquí, yo dije, ¡ay, qué bien! Al principio me equivocaba, la respiración era más del abdomen. Yo entendí que es de la parte, sí, la digestión se me mejoró muchísimo. Sí, esa parte de digestión se me mejoró y la verdad que yo siento que la primera fase era más difícil acostumbrarse con la respiración. Pero después es, me da mucha energía, entonces me hace sentir mejor. En el mes dos vio la energía, mucho más energía, porque bueno, tengo otro padecimiento, tengo hipotereoidismo, soy celíaca, entonces en ese aspecto se me mejoró mucho la energía. Me siento con energía todo el tiempo, lo que antes tenía esos bajones, sí. Y la postura, por supuesto. ¿Y la mejora y no? Sí, sí, mejorando mucho. Mejora la calidad de vida, sí, mejora la calidad de vida, lo que es muy importante. Y trabajar la respiración también ayuda la concentración. Eso es importante, no distraerse tanto, aprovechar el momento presente, porque eso es constante, uno tiene que pensar la respiración, la postura. Y eso, para mí, tengo una mente muy activa. Entonces, eso me mejoró. Lo mejor. Amanda, lo mejor. Excelencia, excelente. Y bueno, el equipo de personas, equipo de personas que trabaja con usted, y usted misma, por supuesto, si la cabeza está bien, el cuerpo también. Así que, no, es todo un conjunto de profesionales. De aprovechar la oportunidad que hay aquí, de probar esos ejercicios. Yo pienso más que cambiar un estilo de vida. Y aprovechar la oportunidad que hay en el país. Yo, al principio, pensaba solamente al suelo pélvico, pero realmente uno experimenta un montón de otros beneficios que son muy importantes. Yo, al principio, pensaba solamente al suelo. 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 Gracias.